Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Que es también mamá de Dios Las dos me quieren a mi Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Expresando música Música católica Para mi madre Música Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de rezar Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de rezar Si me acuerdo de rezar Si me acuerdo de rezar A las dos las llamo A las dos las quiero yo A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo En expresando sentimientos En expresando sentimientos Los seguidores Los seguidores De Cristo De Cristo Quedan en tu espíritu Música 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 Gracias por ver el video